Bueno, vamos a iniciar conociendo qué es lo que está pasando en nuestro país y qué es lo que queda evidenciado muchas veces gracias a esas cámaras de videovigilación que se encuentran ubicadas en algunos sectores. Vamos a presentarle dos imágenes, dos videos en donde dan a conocer las autoridades, las personas, las que han denunciado este tipo de robos que están operando en estos sectores. Es zona 11 y también el municipio de Amatitlán. Vea de cuál estamos hablando. Vamos a iniciar con lo que sucedió en zona 11 porque los robos ya se dan a conocer a cualquier hora del día, no solamente en la noche, sino también a tempranas horas a la luz del día se cometen estas fechorías. Así es, Claudia, como tú lo dices, lamentablemente en Guatemala ya no hay zonas riesgosas. En toda la capital se reportan denuncias y la incidencia criminal va disparándose día con día. Vamos a hablar de este caso en la zona 11, que es una de las zonas más afectadas por el robo de vehículos, pero ahora también tenemos detalles de que roban justamente a los peatones. Vea usted lo que sucedió. Ahora justamente lo que usted está viendo es que estos tipos, estos delincuentes, presuntamente que iban en el carro de color blanco, descienden del mismo. Vea usted, ellos lo que hacen es copar a las personas que están caminando en la zona 11. Justamente a veces utilizan taxis, lo hacen muy seguido porque ya hay denuncias en cercanías del mercado del guarda. También en la zona 7 han denunciado. Vea lo que ellos hacen. Asaltan en las mañanas, así que mucha atención, Claudia, para quienes nos están viendo y circulan por este sector. En el tráfico aprovechan para copar a sus víctimas. Lamentablemente, en esta ocasión, vea usted una persona es su víctima. Esto sucedió en la 11 calle A, entre la 12 avenida y la 13 avenida de la colonia Roosevelt, siempre hablando de la zona 11. Por favor, hacemos el llamado a identificarlos por parte de las autoridades. Claudia, imagínate tú y también lo importante de la denuncia para que estos malhechores estén como debe ser tras las rejas. ¿Qué te parece? Sí, ya le habían robado el teléfono y después regresa el otro delincuente a poder revisarlo, a ver si llevaba algo más en los bolsillos. Hay que mencionar que esta persona, quien fue víctima de este asalto, pues él no forcejeó, él no se puso en contra de ellos, solamente colaboró, se podría decir así, con los delincuentes. Pero muchas veces es lo que le salva la vida a las personas hoy, porque lamentablemente cuando los guatemaltecos luchan para que no les roben sus cosas, los asesinan por un celular. Esto pues lo tomó en cuenta el guatemalteco ahí, que fue víctima del asalto y pues le dio el teléfono, después cuando regresaron a revisarlo, incluso hasta levantó los brazos para que, bueno, lo pudieran seguir revisando, porque su vida es más importante, hay que mencionarlo. Es cierto, cuesta comprar nuestras cosas, comprar los teléfonos celulares, comprar nuestras pertenencias, pero si ponemos en una balanza que importa más, obviamente la vida. Por supuesto, definitivamente ahí no hay discusión alguna, como tú dices, Claudia, lo importante es no oponerse, porque ellos actúan negativamente y por eso es que vemos también personas lamentablemente fallecidas luego de estos asaltos. Mira tú, ahí regresan y la víctima retorna de donde venía porque estaba tan atribulado y tan asustado que mejor ya no va a hacer el viaje que estaba preparando, por supuesto. Imagínate tú, la tensión en la zona 11 se vive también en el tema de robo a peatones. Y la víctima no es que sea cobarde, no que haya sido un acto de cobardía, cobardes son los ladrones que andan haciendo de las suyas. Este guatemalteco fue muy sabio al momento de dar sus pertenencias de esta forma y se puede seguir caminando tranquilamente. Bueno, en la zona 11 fue lo que pasó, le presentábamos este video, pero también le comentábamos que en el municipio de Amatitlán también se dejó en evidencia otra fechoría. Y vea lo que ha sucedido con esta situación, porque una mujer que se encontraba caminando junto a su pequeño hijo, esto entre la quinta calle, entre tercera y cuarta avenida de Amatitlán, pues ella iba caminando tranquilamente con su pequeño hijo, pero no se dio cuenta que el ladrón ya la perseguía metros atrás. Cuando el ladrón se acercó a ella, solamente le quitó el teléfono porque ella llevaba el teléfono en la mano. Vea usted ahí, la persigue, le arrebata el teléfono, ella todavía quiso correrlo, pero después pues ya no siguió corriéndolo, porque obviamente el ladrón es más rápido y ella también se tuvo que haber puesto a pensar que no iba a dejar a su hijo ahí faradito, mientras ella corría al ladrón por un teléfono, al momento como que reaccionó Odili, lo quiso correr, pero después dijo, bueno, mejor que se vaya y que haya regresado con su hijo, fue la mejor decisión. Sí, se resignó, como tú dices, y como lamentablemente se tiene que hacer aquí en Guatemala cuando se dan estos incidentes, porque estas personas en la mayoría de ocasiones hacen este tipo de hechos delictivos porque están armados. Esta mujer iba acompañada de su pequeño, imagínate tú, Claudia, el temor del pequeño y también ella, como tú dices, reacciona, trata de perseguirlo, pero luego se da cuenta de que lleva al lado a su hijo y que no era una buena idea, que su hijo podía también salir lastimado, incluso ambos perder la vida. Así que mejor cesa la marcha y le deja partir con el motivo. Definitivamente, pues esto hay que denunciarlo. Bueno, sucedió el pasado 13 del presente mes, a plena luz del día, no hay horas justamente en donde ya estén haciendo este tipo de hechos, sino que en cualquier momento, en cualquier punto, lamentablemente, acontece, y también en Amatitlán, que es un lugar en donde se dan comúnmente estos hechos también, Claudia. Y ya no les importa que hayan cámaras de seguridad en los alrededores, que los puedan estar grabando, y lamentablemente es así, ellos pues ya están acostumbrados a hacer sus fechorías a cualquier hora del día, no les importa si los están viendo, si los están grabando. Esperamos que estos videos no solamente se hagan virales en las redes sociales y que la gente solamente los comente, sino que las autoridades también los tomen en cuenta, que lleguen a las autoridades correspondientes para que investiguen estos hechos. Sabemos que son muchos casos, muchos videos, muchas evidencias las que hay, pero que se les dé el seguimiento correspondiente que ellos ya no anden haciendo de las suyas. Y también hay que recordar que la vida es lo más importante, como lo estábamos diciendo. Sabemos que en ese momento nos molesta bastante, nos pone frustrados el saber que nos están quitando algo que nos pertenece, pero hay que pensar muy bien antes de actuar, porque si usted se pone a pelear con los ladrones, si usted se pone a discutir con ellos, puede ser que le hagan daño, puede ser que lo asesinen. Y vea, si hubiera pasado esto aquí con una mujer, incluso hasta el pequeño estaba en peligro o que les hicieran algo. Y mira el niño, aproximadamente 3, 4 años, que iba caminando con su mamá. Sí, pobrecito, imagínate tú ese momento de tensión que se vive, que no sabe qué van a hacer estas personas que andan ahí con esa situación, con esa tensión de robar a los demás. Y déjenos comentarle también, Claudia, que la DEIC ha mencionado que la razón por la que continúan dándose este tipo de robos de dispositivos se debe a que las personas únicamente denuncian para recuperar su número telefónico y no le dan seguimiento a estas denuncias. Por favor, tómelo en cuenta, amigo televidente, denuncie, dele seguimiento para que las autoridades tengan este sustento para continuar investigando y, por supuesto, que tengan tras las rejas a las personas que se encargan de generar su sobra en Guatemala, ¿no te parece? Sí, tiene que existir una base legal, eso quiere decir que tiene que existir una denuncia para que las autoridades le den el seguimiento correspondiente y esperamos que ya no se sigan dando este tipo de hechos que lamentablemente en muchas ocasiones cobran la vida de las personas solamente por un teléfono celular.